Presentación oficial del seleccionado tucumano de básquetbol que mañana estará partiendo rumbo a Misiones para afrontar un nuevo campeonato argentino. En los salones de la legislatura, el equipo conducido por Mario Bildosa recibió todo el apoyo para este nuevo emprendimiento deportivo. Tucumán integrará el grupo A junto a Neuquén, Mendoza, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Formosa, Misiones y La Pampa.